Roberto Ordóñez, experto en salud mental, brindó algunas recomendaciones de cómo sobrellevar emocionalmente un despido laboral. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar de manera adecuada esta pérdida laboral que va a generar un gran nivel de estrés? Número uno, controlar nuestros pensamientos, porque los pensamientos son los que van a generar esa energía negativa, esa energía inadecuada en nuestro cuerpo. Entonces vamos a llenarnos, a tratar de llenarnos de pensamientos objetivos, no tan negativos, no negativistas, no dañinos, sino que pensamientos objetivos. Y dentro de esos pensamientos objetivos, si podemos introducir lo positivo, es muy oportuno. Segundo, la fe. Nuestra espiritualidad, nuestra fe es muy importante saber que todo pasa por alguna razón y que vamos a salir de esta, que no siempre vamos a estar en una situación caótica. Y tres, que también es muy importante, nuestras redes de apoyo, buscar amigos, buscar amistades, guías, gente que nos pueda ayudar tanto económicamente, tanto en ideas, porque vamos a tener una liquidación y necesitamos hacer un buen uso de esta liquidación, como en recursos económicos para fortalecer nuestro emprendedurismo. Entonces, las redes de apoyo, la parte espiritual y el controlar nuestros pensamientos son básicos para enfrentar el estrés que causa un despido en un contexto de crisis económica. Ordóñez hizo énfasis en los signos de alerta, que ameritan atención especializada. Controlar tu ira y comenzar a afectar, a dañar a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja, a tu familia, entonces ya hay otras personas que están siendo dañadas. Es muy importante comenzar con un especialista. Cuando tienes un trastorno del sueño muy pegado, que no estás durmiendo bien, no estás descansando, cuando hay problemas alimenticios muy fuertes, o cuando hay una depresión que te está llevando a tener unos bajones muy terribles a nivel anímico. Cuando estás así, lo más importante, lo más oportuno es buscar ayuda psicológica. Sobre todo cuando sentís que las emociones te desbordan y ya no tenés la herramienta, Gabriela, para contenerse. Por eso, lo primero que te mencionaba es el colar nuestros pensamientos. El problema está ahí, la situación está ahí, pero si nosotros sabemos controlar nuestros pensamientos. Entonces, nosotros siempre decimos, las noches no son para pensar, las noches son para dormir. Busquemos cómo dormir nuestras ocho horas, nuestras nueve horas, y ya de día vamos a buscar soluciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.